Si llegué a donde llegué, fue porque supe enfrentar cobras y lagardos a lo largo de mi vida. Soy el hombre de tu vida, ese soy yo, Daniel Miranda. Daniel Miranda, ese soy yo. Acompáñeme a la delegación. ¿También eres Daniel Miranda? Tengo algo con esa joven, no sé explicarlo. Yo conozco los defectos de Esteban y me casaré con él aún así. Qué triste su destino, ¿no? Mereces lo mejor, mereces a Esteban. Por favor, déjame en paz, Duda. ¡Alejame! ¡Eres el heredero del luxus, Foguño! Es hoy, Foguño. Finalmente toda la escoria reunida. O haces todo lo que te mandé, o todo el mundo va a saber que te robaste la herencia de Don Omar. Tengo una oferta irresistible para ustedes. Cobras y lagartos. Prepárate que te estoy aguardando. Por pasiones, vive las telenovelas.